Hola, soy Paul Godínez, director creativo de Laboratorio Corporativo. Y yo soy Luis Cárdenas, director operativo de Laboratorio Corporativo, una agencia creativa dedicada a la creación y posicionamiento de marcas de nivel nacional e internacional. Con más de 10 años en el sector de marketing y publicidad, en Laboratorio Corporativo Empresarial nos hemos caracterizado por nuestra creatividad, constancia y desarrollo de pensamiento divergente. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran diseño gráfico y publicitario, marketing digital, marketing estratégico y análisis, investigación e interpretación de tendencias globales, gestión y vinculación empresarial, así como asesoría jurídica empresarial. Durante nuestra trayectoria nos hemos especializado en dos principales sectores, bebidas espirituosas, creando marcas de tequila y mezcal para México, Estados Unidos, España, Finlandia, entre otros. Y nuestro segundo pilar, el sector gastronómico. Hemos colaborado con marcas como El Mexicano, Farmacia Cisec, Autódromo de León, Zapica, Madswell, Tequila Wani, Real del Valle, Magnus Alfa, Sato y Sushi Thai, entre otros. Actualmente tenemos en nuestra casa a Tequila Real del Valle, un tequila creado y conceptualizado especialmente para un mercado internacional, específicamente Estados Unidos, donde estuvimos involucrados desde la conceptualización, creación, desarrollo y actualmente la estrategia de marketing para mercado internacional. Y por supuesto, nuestra campaña ícono, Embajadores de Experiencias, una campaña donde contamos las historias de emprendimiento de nuestra ciudad, poniendo en alto el nombre de nuestro estado, como fuente de emprendimientos nacional e internacionales de la mano de Tequila Wani. Nuestro objetivo no es solo crear marcas, sino es llevarlas a un nivel nacional e internacional. Demostrando que Guanajuato es la cuna del emprendimiento y la innovación.